Esta animación fue creada por el Bureau International por la Epilepsia y la Liga Internacional contra la Epilepsia para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia. Capítulo 1. Crisis en la escuela. Campy no se siente bien. Profesor, algo le pasó a Campy. Cálmense niños, ¿qué ocurre? Estábamos jugando y de pronto Campy se quedó mirando fijo. Hizo unas muecas muy graciosas, perdió la conciencia, se desplomó y empezó a sacudirse. Tratamos de hablarle, pero él no contestaba nada. Pensé que estaba bromeando. Estaba muy extraño. Le salían burbujas desde su boca. Campy, ¿cómo te sientes? Me duele la cabeza. Tengo ganas de dormir. ¿Qué pasó? No estoy seguro, Campy, pero creo que pudiste haber tenido una crisis de epilepsia. ¿Epi, epile, epilepsia? ¿Y qué es eso? La epilepsia es una enfermedad del cerebro, y creo que eso es lo que te ocurrió hoy. Tu cuerpo comenzó a moverse por su propia cuenta, luego te caíste y empezaste a sacudirte. Pero profesor, ¿eso es malo? Campy, necesitas ver al médico para averiguar qué está ocurriendo. Vamos a llamar a tus padres para que te recojan. Mientras los esperamos, escribiremos sobre lo que ocurrió y así ayudaremos al doctor cuando te vea. Yo traeré papel y lápiz. Yo estuve ahí todo el tiempo, y recuerdo todo muy bien. Debemos mantener la calma. Campy verá a un médico especialista llamado neurólogo, quien realizará todos los exámenes necesarios para averiguar cuál es el problema y todos apoyaremos a Campy, porque él es nuestro amigo. Gracias, amigos. Esperamos que hayas disfrutado conocer a Campy el Caballito de Mar y sus amigos Kala y Tuno, además de su profesor Mr. Whale. Este video fue creado para celebrar el Día Internacional de la Epilepsia. Si quieres descubrir más, por favor visita www.ib-epilepsi.org o www.ilae.org Derechos de autor del Bureau International por la Epilepsia y la Liga Internacional contra la Epilepsia. Este video fue doblado y subtitulado al español con la autorización de IBE e ILAE para fines educativos de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Visítenos en www.ligaepilepsia.cl ¡Gracias por ver el video!